¿Vamos a recorrer cómo va a estar el tiempo? Dale, mostrame. Va a ser... Me parece que va a llover. Hoy es un día que pinta para la lluvia en vastos sectores de la provincia. Sí, también, lindo para casa dormir. Yo venía para acá y digo, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, está bien, no importa. 30 grados de máxima en Arrecifes, 28 grados Luján, 27 La Plata, 28 Bragado, General Villegas con lluvias, 30 grados de máxima, ¿eh? 31 de máxima y lluvias Trenquelauca en Carlos Casares, 28 con lluvias, máxima 27 en Chascomús con lluvias, Olaborría, 28, Coronel Suárez, 30, Tandil, 26, Pinamar, 22. Atención, la costa, Mar del Plata... Ah, tenés que ir a Mar del Plata, 20 grados de temperatura, morí de frío ahí. 23 grados Necochea, Sierra de la Ventana, 31 grados Bahía Blanca, 34 grados. Muy floja la temporada en Mar del Plata, la quieren vender como que está bien, pero muy gasolera, muy de 3 o 4 días, y nada más, una lástima, ¿eh? Sobre todo para los comerciantes y para todos los que preparan todo el año. Bueno, salimos del clima...